¿Qué es la inclusión de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes? Uno de los grandes desafíos que tienen los sistemas educativos actuales es la inclusión de personas con discapacidad o con capacidades diferentes. Es el gran tema de la inclusión y cómo hace un sistema educativo que es homogéneo, uniforme, que tú estructuras de disciplinamiento, para incorporar a todos en función de su diversidad. Este proyecto busca acumular experiencias de inclusión educativa en la provincia de New Brunswick de Canadá, en Portugal, en Suecia y sobre todo en Italia, que son sistemas educativos muy exitosos que tienen la capacidad de incluir todo tipo de personas en las escuelas cómulas. También estudiamos el tema brasileño, no solamente por una cercanía política geográfica del Portugal, sino porque es un país que tiene muy buenas leyes o leyes bastante interesantes pero que difícilmente se cumplan con los objetivos que se pretenden. Uno de los elementos que estamos encontrando es que la inclusión con personas con discapacidad también es la inclusión de todos y de todas. Es decir, de las personas en situación de pobreza, de las mujeres, de los aborígenes, de las etnias minoritarias, quiero decir, la inclusión cuando se abarca en forma exitosa no solamente de algunos, sino de todos. De esta manera lo que estamos tratando de hacer, con el apoyo de ASIG y de la Red de Educación Inclusiva Latinoamericana, es poder generar herramientas legales, regulatorias, financieras y pedagógicas para proponer para las empresas latinoamericanas y particularmente para la Argentina cuál es el mejor formato legal e institucional para generar más inclusión educativa. Gracias.